Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal que hoy bien estáis viendo en pantalla Tenemos nuevo evento ya disponible, solamente va a estar disponible para este fin de semana Así que como digo, vamos a darle caña porque tenemos nuevo evento en Eros 6 Disponible como digo para todo el mundo, para todas las plataformas, para que lo podáis jugar este fin de semana Así que amigos y amigas, no me voy a entender más, vamos a darle caña Y bueno, fíjate que no quería hacer directo hoy chavales, no quería hacer directo y creo que no voy a hacer directo Por el hecho de que mañana, para la gente que no lo sepa, mañana voy a hacer el especial 50.000 suscriptores Y se viene un día muy pero que muy especial para mí Y como digo, tengo que tener la voz bien, ¿vale? Porque tengo que grabar un vídeo muy especial Mañana vais a tener un sorteo y espero que me apoyéis el día de mañana, día 16 Así que nada chavales, no creo que haga directo, intentaréis sacarme algún vídeo Algún pequeño corto por así decirlo para, bueno, para otra plataforma que veréis mañana Que anunciaré de más Pero espero que estéis atentos a mañana, espero que estéis atentos a mañana Espero que me apoyéis mañana en mi nuevo proyecto La verdad que me ha costado dar el paso como me costó en su día con YouTube Y sinceramente sé que no estoy en mi mejor momento, lo sé, es una cosa que es una realidad Pero espero que me ayudéis, espero que me ayudéis, espero que estéis ahí apoyando En las nuevas plataformas donde me voy a ir, donde voy a crear contenido aparte de YouTube No voy a dejar YouTube, aparte de un sorteo que voy a hacer para agradecer los 50.000 subs Voy a anunciar que me voy, o que voy a empezar, mejor dicho, en otras plataformas Que la verdad que, como digo, me ha costado dar el paso con YouTube Me pasó más de lo mismo Así que nada, vamos a verle caña Fase de acción, esto es Bueno, el nuevo evento de L6 básicamente es Bueno, disparo solo a cabeza, ¿no? Creo que solamente Mira, de hecho somos de plata, ¿en serio? Creo que somos de plata, tú Bueno, pues básicamente creo que Que solamente nos vale disparar a la cabeza, tú Si no, no lo matamos Bueno, eso es, ahí hemos visto un guantap Vale, eso es, buena Perfecto Vale, pues, ah, que no tenemos, ah, que no tenemos habilidad Bueno, perfecto, me encanta Marta, Marta, esa, aplicada ¡Oh! Me la pegó Claro, aquí hay que ir solo a cabeza, ¿vale? Es un evento muy sencillito Es un evento muy estándar, por así decirlo Aquí estáis viendo de que Bueno, solamente tienes que ir a cabeza Si no, no lo matas, ¿sabes? Fíjate que guapo, tío A ver, y somos de plata, tú Y los defensores son de oro ¡Qué guapo! ¡Cómo mola, tío! Bueno, pues lo dicho Tenemos un evento en L6 Disparo solo a la cabeza Puedes matar solamente si vas A la cabeza Y además vamos a pillarnos a Orish Vamos a pillarnos una skin guapa Esta mismo Que la verdad que está bastante, bastante bien Y como digo No quiero forzar la voz Así que No creo que haga directo El día de hoy, amigos y amigas Estaré jugando un poquito el evento Pues para sacar algún que otro clip Bastante, bastante guapo Pero no creo que haga directo Porque no quiero forzar la voz, ¿vale? No me quiero joder la voz Mañana Quiero tener la voz Muy, pero que muy bien Para el vídeo tan especial Que se viene Así que, bueno Repito Espero que estéis ahí Dando apoyo Yo sé que sí Yo sé que mucha gente Que me ve Me apoya muchísimo Y está conmigo Siempre Y bueno, aquí nos vemos ¿No? Fíjate Somos de oro ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola, brother! Y claro No tenemos ni habilidad Ni nada, tío ¡Qué guapo! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Oh! Hostia Ese se ha llevado una hostia Bastante, bastante interesante Bueno Ojo Ojo 4x4, ¿eh? Ojo 4x4 Gen y todo, ¿eh? En el chat Me encanta, la verdad Muerto este Vale Muerto esa, ¿eh? Vale Ok Bonito Nice Hostia, está guapo Me gusta, ¿eh? Te puse un evento muy normalito Pero está guapo, tío Mola bastante, la verdad Sobre todo para meter hostiones Tipo ya chantadas La verdad que mola, tío Y pues está guapo Está interesante Me gusta Vale Ojo con la Ojo con la pava esta, tú Que se ha metido Le voy a intentar hacer apoyo ¡No! Uno para uno Situación de clash, amigos ¿Me la hago o no? Amigos y amigas Si me la hago Mañana Literalmente Todo el mundo Atento al canal Porque si viene un anuncio importante ¡Ojo! ¡Uh! ¡Gin! Malo Malo Ok Perfecto Aguanto Voy a aguantar del ángulo, bro No tengo habilidad Me tiene que pasar por la puerta Me va a dronear En serio ¡No! El Pau lo ha jugado bastante, bastante bien ¡No! Tío, qué mala suerte Qué mala suerte Bueno, igualmente para mañana Estar todos atentos No sé Está bastante, bastante guapo Tío Me mola el evento A ver, es un evento muy casual Es un evento muy arcade Es un evento muy rápido Partida muy rápida Spin, punta No sé qué Mola, la verdad Tampoco es nada del otro mundo No quiero tirar aquí flores Algo que tampoco Tiene mucho trabajo Simplemente esto es algo que estaba O que iban a meter Mejor dicho En caza del terrorista No acabaron metiendo para esta temporada Y lo han metido en forma de un evento Así que pues tampoco se puede pedir mucho más Quiero decir Bueno, para pasar el rato Con la gente y demás La verdad que no está nada mal Y bueno, como digo Pues no está nada mal Está guapo Sin más, ¿no? Entonces, bueno gente Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a dar del caña y demás Y bueno, de momento 2-0, ¿eh? 2-0 nos están metiendo La achantada de nuestra vía Nos están humillando Nos están humillando Pero Bueno, es lo que hay Es que al final Hay que aceptar Cuando nos están ganando Y es el caso, ¿no? El caso es este, ¿no? Vale, perfecto Ojo con el Spampeak Ojo con el Spampeak Que esto Huele a Spampeak Amigos y amigas Vale, vamos a ir abajo Por el principal, diría yo Vale Porque esta gente Va a estar atenta Yo creo que Yo creo que A la bomba, vaya Yo creo que a CCTV, ¿no? Entonces si entramos por abajo Yo creo que no me van a estar mirando A lo mejor hay alguien por aquí Marda Desmayado Venga Otro Desmayado Venga Vale, ojo con este Venga, desmayado A eso Venga, achantao Venga, venga, achantao Venga, venga, achantao Venga, venga, achantao Venga, venga Achantao ¿Cómo se caen, eh? ¿Cómo se caen? ¿Cómo se desmayan, Julio? Se van a contar todos Ovejitas por la noche Ja, ja Qué guapo Estamos guapos, tío Mola Es rápido, tal No sé qué es Es muy entretenido Es muy tal No sé, la verdad Que mola bastante, tío Ja, ja, ja ¿Cómo mola, tío? Ya Vaya insustiones Hemos pegado, eh También te digo Buah, me voy a poner la La esta Con la Con la Frost Que por cierto Todavía no han metido El parche de Frost Y el parche en general Porque a Frost Le quita la mira 1.5, eh Frost ya no va a tener La mira 1.5 Lo Lo vimos ya en el parche este Que Que iban a meter De mitad de temporada De momento todavía No está en el juego Así que podemos aprovechar El arma de Frost Que la verdad Que está bastante bien Con esa Mira 1.5 ¿Cómo me gustaría hacer De esto, eh, gente? Pero es que no puedo mirar Como toda la voz La tengo muy, muy desgarrada De gritar Estos días en directo Yo también soy un animal Ya sabes como soy Muy enérgico Me gusta, tal No sé qué, tal Pero No se puede llevar Ese heroísmo de energía No se puede llevar Ese heroísmo en general Así que bueno Es lo que hay, gente Al final acabas así Y es lo que tienen Toca reposar la voz Y nada, tío Veremos Veremos a ver qué tal Gentecilla Lechó Vamos allá Quiero despedirme De este vídeo Metiendo un one tap Chavales ¿Vosotros creéis Que no podremos ir De este vídeo Metiendo un one tap? ¡Ojo! ¡No! Es que con una LMG ¿Por qué le haces eso, Pablo? ¿Por qué le haces eso, Pablo? Me va a pillar la espalda ¡Nah! No por la cuatro Esto va a ser ronda Gente Ha hecho la misma que yo Ha hecho la misma que yo Subir por escalera Y cargarte a todos Fíjate, ¿eh? Cómo mola, tío Está guapo el evento La verdad Está guapo Cuatro días de evento Es interesante Mola La primera partida La acabamos perdiendo Así que bueno Es lo que hay, ¿no? Buena, buen tiro Buena, buen tiro Buena, buen tiro Uno a uno, ¿eh? Poner la pistola al back Tú, vaya enteada, Pablo Vaya enteada Uno a uno, ¿eh? Vamos, uno a uno Situación de Clash for a Lesion, ¿eh? Se la hace, tú Se la hace mil por mil Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Uy, uy, uy ¡Uy, lo ha visto! ¡Vamos! Hostia, pues ojo que remontamos esto, ¿eh? Buah, hay que remontar esto Hay que remontar esto 100% Hay que remontarlo 100% Chavales, se han confiado Hay que remontar esto Como sea ahora en ataque, tú A ver, ¿qué personaje nos podemos pillar? Yo creo que Un personaje que recargue rápido Tal, no sé qué Yo creo que me molaría O incluso un arma que Un arma Un arma como la de León Puede ser bastante interesante Un arma como la de León Puede ser bastante, bastante interesante O una como la de La de esto ¡Ah! Me voy a poner una Me voy a poner esto Me voy a poner esto 100% Me voy a poner esto 100% Me voy a poner esto 100% Me voy a poner a León 100% Y vamos a ver qué tal sale, amigos Vamos allá Vamos a respawnear por donde estar respawneando mis compañeros Y nada 2-2 Última ronda Ya lo que Jesús diga Así que Vamos allá Vamos allá Última ronda 6 kills Vamos primeros Vamos a ver si podemos meter Alguna Alguna kill más A ver si podemos matar a alguien más De momento todavía no he metido un one tap Pero es complicado Es complicado La verdad que se me hace claro, tío Ir a cabeza contra gente online ¿Sabes? Porque esto lo iban a meter en un En caza del terrorista además Y... Y bueno, eso, ¿no? Al final no lo han metido Lo han dejado para otra temporada Como la personalización de los élites Que habéis tenido el short hoy Vale Perfecto Vale Ok Ojo porque tenemos a un pavo aquí Ojo porque tenemos a un pavo aquí en... En esto ¿Vale? ¿Vana? ¿Vana? Vale, estamos obedidos Vale, estamos obedidos He querido edad Solo queda un agente del equipo obligado Vale Estaba allí al fondo Aseguren la sala Y protejan el biocontenedor Te la aseguro ¡No! ¡No! ¡No, Pablo! ¡No! ¡La tenías hecha, Pablo! Tendrías que haber utilizado Las granadas tegadoras Pablo No puede ser que tú Hayas perdido esto, tío No puede ser Que acabemos este vídeo así Bueno, pues nada, gente Es lo que hay Al final Es lo que tiene Tienen titanio en el cuerpo La madre que los trajo, tío F, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos El próximo Chao, chao Espero que mañana Estéis conmigo Aponiándome En mi nueva Bueno, en mi nuevo proyecto Nos vemos, gente Chao 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 Gracias.